Continúa el trabajo permanente de bacheo en las seis delegaciones municipales de Jesús María, en las cuales se proyectaron 963 metros cúbicos de asfalto. Así lo informó el secretario de Obras Públicas del municipio, Jorge Luis Vega López. Informó que las cuadrillas realizan una intensa labor de mantenimiento y conservación de las vialidades municipales para ofrecer a la ciudadanía calles y avenidas en buen estado. Detalló que están invirtiendo recursos por casi dos millones de pesos, como lo instruyó el alcalde José Antonio Arámbula López, por lo que no se bajará la guardia en esa secretaría, porque es una medida preventiva para evitar percances viales. Agregó que aunado a los baches, hay una amplia lista de solicitudes para colocar topes en calles de colonias y fraccionamientos, los cuales manifestó que serán atendidos, pero también resaltó la importancia de la cultura de vialidad, que es vital como respetar los límites de velocidad y atender los señalamientos. A mitad del ejercicio fiscal, afirmó que continuarán trabajando en las seis delegaciones con asfalto caliente y frío para detener la sinergia de avance con motivo de las precipitaciones pluviales. Con imágenes y edición de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.